Cántame una canción de nuevo Que ahora al despertar todo se olvidará Menos los miedos Y dime si tú eres real en esta irrealidad De este cielo Y aunque no estés ya Ahora al respirar te siento de nuevo ¿Y dónde caes tú? ¿Dónde caigo yo? Juntos, separados en este salón Y toda esta vida Se dispersa en recuerdos de ese adiós ¿Y dónde caes tú? ¿Dónde caigo yo? Juntos, separados en este salón Y toda esta vida Se dispersa en recuerdos de ese adiós Y cántame Ahora te lo ruego Que no puedo oír si tú no estás aquí Pisando este suelo ¿Y qué consuelo me dará no poder cantar A tu libertad, a la exactitud, relatividad De este sueño? De este sueño Y me confundo entre calles Con tu sombra y tu luz ¿Y dónde caes tú? ¿Dónde caigo yo? Juntos, separados en este salón Y toda esta vida Se dispersa en recuerdos de ese adiós ¿Y dónde caes tú? ¿Y dónde caes tú? ¿Y dónde caigo yo? ¿Y dónde caigo yo? Juntos, separados en este salón Y toda esta vida Se dispersa en recuerdos de ese adiós Y ahora, ¿dónde caemos los dos? Gracias por ver el video.